¿Qué es el Samsung Galaxy J5? Lo cual es muy cómodo ya que su teclado es bien grande, este teléfono es 4G LTE, es un teléfono con un procesador Qualcomm Snapdragon 410 a 1.2 GHz y otra característica importante a destacar es que viene con 1.5 GB de memoria RAM interna. Pero todo esto me gusta mostrárselos a ustedes utilizando esta aplicación que se llama CPU-Z, la cual se encarga de realmente mostrarnos qué es lo que viene en nuestro teléfono. Entonces podemos ver que efectivamente es un Qualcomm Snapdragon 410 a 1.19 GHz, es decir 1.2 GHz, es un teléfono de 4 núcleos, ARM Cortex A53. Aquí podemos ver los 4 núcleos desde CPU-0 hasta CPU-3. Podemos ver también qué sistema de video tiene, tiene un GPU render Adreno 306. Y también con esta aplicación podemos ver otros datos muy importantes e interesantes. Si pasamos a la siguiente página podemos ver el tipo de modelo, es el SMJ500M de Samsung, podemos ver el tamaño de la pantalla que dice 4.83 pulgadas con una resolución de pantalla de 720 x 1280 píxeles y una densidad de 303 dpi. Aquí nos dice que tenemos una capacidad disponible de RAM de 1.3 GB, es decir 1388 MB disponible 707 en estos momentos. Y también nos tenemos un dato muy importante que también define o no qué teléfono vamos a comprar y es el espacio de almacenamiento disponible para el usuario. Este teléfono tiene una memoria interna de 16 GB de los cuales nos queda disponible para el usuario 11.36 GB para instalar aplicaciones y demás cosas. Cuando haga un video de prueba de juegos les mostraré si es posible o no mover estas aplicaciones a la microSD. Sigamos mirando datos importantes como información del sistema. Sistema operativo Android 5.11, es decir ya viene con sistema operativo Lollipop, lo cual es muy interesante. Y finalmente miremos lo que tiene que ver con los sensores. Aquí dice que tiene un sensor de acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de orientación de la pantalla me imagino. Y básicamente eso es lo más importante a destacar que se puede realmente ver con esta aplicación en cuanto a la ficha técnica del teléfono. Básicamente lo más importante, eso fue todo por este video. No olviden suscribirse a mi canal, cualquier pregunta, comentario o sugerencia dejarlo abajo y darle manito al video y compartir en sus redes sociales. Gracias.